Hola, ¿qué tal amigos de Zona Bunker? Nos encontramos aquí con Dragunas. Bueno, ¿qué tal? Yo salí en el entrenamiento pasado, estuvo... Estuvo súper padre, la verdad es que nos hace falta muchísima elasticidad. Y bueno... Coordinación, motricidad, bueno, todo nos hace falta. La verdad es que aquí nos dimos cuenta que... Es un deporte muy, muy completo, la verdad. Y bueno, bienvenida Sandra otra vez con nosotros. Muchas gracias por permitirnos estar en tu cancha. Y bueno, con tu equipo que la verdad está muy, muy bien pues puesto. Organizado y aparte tiene un muy buen ambiente. Como que hay mucha unidad en el fútbol también. Sí, la verdad sí, pues más que nada es una familia. Las chicas y todos aquí somos una familia. Sí, claro, porque bueno, lo importante... ¿Qué te parece si estamos caminando, Jessely? Para ir recorriendo también las instalaciones con las que cuenta... Bueno, y el equipo entran aquí en este club. Porque, bueno, en el fútbol se trabaja mucho, es eso, ¿no? Es el equipo, ¿no? Aquí no hay individualismo. Aquí siempre tiene que tener mucho eso, ¿no? Del equipo. Exacto, exacto. Es una unidad y como todos dicen, este... El equipo pues es totalmente de 11 jugadoras. Claro. Entonces si una falla, pues falla todo el equipo. Entonces debe de haber unidad entre las niñas. Sí. Entre el equipo. Eso es importante porque se trabajan los valores también, ¿no? Exacto. Quisiéramos, por ejemplo, saber si como club ustedes han ganado algún trofeo o medallas. Sí, fíjate que sí. Este, el año pasado participamos en Liga Nacional Scotiabank. Este, se juega, este, ahora sí que a nivel nacional esta liga. Quedamos subcampeonas de lo que es la zona sureste con la sub-15. Fue, este, pues un gran logo para lo que es el club de dragones. Ah, ok. Ah, ok. Oye, oye, cuéntanos, aquí aproximadamente cuánto ya, o sea, el equipo en sí, en qué año nació, cuántos años ya llevan como equipo femenino. Mira, el proyecto pues ya ahorita ya tiene un año. Ah, ok. Aquí con nosotros en Dragones. Ok. Ya tenemos un año trabajando con las chicas. Este, y pues se está viendo lo que, se ve reflejado el trabajo que llevamos con ellas. O sea que prácticamente son unas, o sea, son bebés en el equipo, digamos. Así decir, la caben hacer, no tiene muchísimo. No, no tiene mucho. Está padrísimo, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí son, solamente aquí entrenan, aquí es, digamos. Sí, aquí es, ahora sí que el club de ellas, es su casa de ellas. Por ejemplo, recuérdales a las, a las personas que nos ven, porque comentábamos que, bueno, hay edades para, para poder empezar a practicar este deporte. Y me comentabas que era como de ocho años, la más pequeña. Ajá. Oye, está perfecto, está perfecto todo esto porque además, bueno, pues es un, un, un deporte que como comentábamos, te ayuda a la motricidad, te ayuda a la, a la unión. Y sobre todo hoy en día, bueno, Jocelyn, tú sabes que se trae, que en las escuelas o eso ya no se maneja tanto eso, ¿no? Entonces, aparte de ser un deporte que te ayuda físicamente, pues te ayuda también como persona. Y eso es algo padrísimo que es un deporte que es como muy completo, ¿no? Sí, y que empiezan a fomentar a una edad súper temprana, pues ya algún tipo de disciplina, porque requiere su esfuerzo, su tiempo. Ellos también aprenden a manejar sus tiempos para hacer tarea, para cumplir en las actividades de la casa. Y bueno, es importante también desarrollarse, les ayuda a crecer también. Sí. Y bueno, por ejemplo, en el equipo de Dragonas, ¿hay alguna que sea la goladora estrella, así como tipo cristiano? Tenemos muy buenas jugadoras, la verdad, o sea, siendo honesto, sí tenemos muy buenas jugadoras. Tenemos un nivel muy bueno de fútbol en Oaxaca, este, ya vino ahora sí que, vinieron reclutadores, vino un reclutador, se quiso llevar a casi todo mi club, o bueno, el club, entonces, porque tienen muy buen nivel de niños, entonces, este, pues el fútbol es muy bonito, nada más que a veces en el femenino es muy reconocido hasta ahorita, hasta ahorita que ya empezó lo que es liga femenil, liga MX femenil, entonces pues ya empiezan a salir, ahora sí que los talentos. Claro. Sí, porque pasa mucho eso, yo sé, en cualquier deporte, no solo en el fútbol, siempre como que las mujeres nos tienen ahí, ¿no? Siempre ha sido, es algo que es muy común, no sé si en México, nada más, en todos los países, no lo sé, pero al menos aquí en México eso pasa que en el deporte la mujer siempre como que se le ha visto como que no, ¿no? Bueno, y no solo en el deporte, también hasta apenas, es que ahora empezamos a ver como esta igualdad de género, y es muy importante porque pues a todas nos gusta a lo mejor jugar, no sé, algo más, digamos, de niñas, ¿no? Claro. Nos gusta algo más rudo, y bueno, o quienes practican artes marciales o otros tipos de... Claro, y como que romper ese tipo de tabús también, ¿no? Sí. Que siempre dicen, no, el fútbol es para hombres, y no, o sea, es para todos, para todo el que quiera, o sea, es un deporte muy rudo, la verdad, porque aquí no te importa si te caes, aquí tienes que morir por tu equipo. Exacto. Morir por el equipo. Dejar todo en la cancha, este, ahora sí que sacar la casta por el equipo, más que nada. Aquí si eres una niña llorona, mejor no vengas aquí, ¿verdad? No. Yo soy jugadora, juego desde los seis años fútbol, es un deporte muy bonito, te lo puedo decir, este, pues, ha traído alegrías y todo, entonces, es algo que queremos comentar en las niñas. Entonces, pues, lo manejamos así, porque, pues, ahora sí que como apenas va saliendo esto aquí en Oaxaca, pues, es el primer club femenil que hay aquí en Oaxaca. Ah, órale. Por eso es que... No, pues, está súper padre. Oye, Jesselyn, ¿qué te parece? Yo vine aquí a entrenar, bueno, pero yo te quiero echar una cascarita también aquí a jugar, ¿no? ¿Qué tal? Sí. ¿Tú contra mí? Va. A ver, ¿quién gana? Vamos, equipo. Y a la que pierda, pues, ya. Ya, a la que pierda, pues, ya. Cerra pa. Ok, sí, sí, nos vamos a... Una a cada lado. Exacto. Pues síganos, porque nos vamos a armar una... Una cascarita aquí. No, hombre, le voy a meter una golita. Una golita aquí. Aquí está, este... Yo no soy del Cruz Azul, para que no... Ok, si gustas, este... Pues, se pasaría una chica de... A ver, yo te lo entupo a este equipo. Me voy a... Yo vengo para este equipo. Ok. Porque, bueno... Entonces, vas con las de casaca verde. Yo voy con las de verde. Pero diles, porque... Como aquí estoy nueva, la verdad, es de que... ¿Con quién voy yo? ¿Con quién voy? Chicas, ya soy de su equipo, ¿eh? Por favor. Sale, pues, acá tienes que correr, Denise. Creo que ni nos hacen caso un poco. Subir y bajar, porque nuestro equipo como que... Como que no nos hace caso. Mira, aquí son las novatas. Me puse la voz, poner la playa. Sale, pues, yo estoy... Yo estoy con el otro equipo, ¿eh? Creo que no nos hacen caso. Yo sé... No. Ay, Dios. Ay, no. Ay, ay, ay. Yo soy del equipo. Es que mi madre me doyó. Ya ves, ya te metimos un gol. Ni modo, vas perdiendo ya. No, hombre. 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 No, vete para acá. Sandra, la verdad es que esto no es lo nuestro. Nos hace falta entrenamiento. A ver, para la edad de Jotelyn, ¿qué días? No, para mí ya no hay días, creo. ¿Como para las de antes? Para las de 20 y más, ¿a qué edad podemos venir a entrenar? Yo creo que vamos a hacer un club de mamás, entonces también, para que se integren con nosotros. O mamacitas también. Sí, está padre esto, ¿no? Porque, digo, no nos hacía mucho caso, es que ellas están tan metidas en su entrenamiento que creo que nos vamos a estorbar un poco, ¿verdad? Por lo menos, yo creo que ahí como que se ve un gol. Bueno, pero mira, está padre, ¿no? El ambiente. Aquí a mí ya me recibieron, aquí me dijeron, bueno, el equipo ya me puse la camiseta de mi color. Mi equipo te metió un gol, así que, ¿tú vas a pagar los sacos de comida libre? Yo no sé, ¿no? Pues sí, entonces, pues nosotros vamos a seguir acá disfrutando con Sandra. Sandra, recuerda a la gente que nos está viendo, la página de Facebook donde los pueden encontrar para mayores informes. Sí, claro que sí, es Dragones FC, nos pueden encontrar en Facebook y Dragonas FC también nos encontramos en Facebook. ¿Algún teléfono? Este, sí, los proporciono, es 951, 282, 5729. Este, la responsable, pues eso soy yo y ya cualquier información, pues es directamente conmigo. Ok, perfecto. Bueno, pues yo, Celia, nosotros ahorita vamos a seguir aquí entrenando, vamos a hacer unos penaltis, ¿o cómo se les llama? Sí, penaltis. Y nosotros seguimos con más aquí en Zona Bunker. Vente, yo, Celia. Vente, yo, Celia. Vente, yo, Celia.